Te acompaño Bueno, ven Mira, compraste tiempo ¿Qué? ¿Alguien se hizo un popó? Dani, no te hagas popó en la calle Guácala Ay Dios, está muy parado esta cosa Uy, la persona es la que me salió ¿Qué? No, qué raro Ay, qué rico Limonadas, limonadas A ver Ay, creo que está dormido Dani Sería muy cruel de mi parte despertarlo Solamente para pedirle que me dé una limonada Es que, es que, es que tengo mucha sed Y no hay agua en mi casa Porque no ha ido a comprar Silvio Ay, qué bonita su pijama, está bien bonita Vaya que cualquiera ¿Dani? Mande, mande, mande Qué bonita pijama Ay, gracias Manta Es para el ejercicio Y uno, y vamos chicas Y uno Y dos Y un, dos, tres Te levantas con mucha energía Exacto Por eso tómate calcetose Oye, Dani Quería pedirte de favor Que me vendieras una limonada Ah, sí, no te preocupes Mira Manny Es que tengo como, como ganitas Porque el clima está como muy soleado Ya no te preocupes A ver, déjame lo revuelvo Y cuéntame, ¿cómo te ha ido? Pues bien No me quejo, ¿sabes? O sea, ha pasado de todo ¿Sabes que le hice una cita así Súper, súper, hiper mega Súper Genial a Silvio Y al final le dije que le iba a comprar sus tacos Uy, qué bonito Yo creo que le va a encantar de seguro, mano Ya se la hice A ver Pero, pero al final sí dio cuenta De que todo lo que hice Lo compré con su dinero Entonces creo que no le gustó tanto Pero no importa Ay Qué sato Mira, mmm No, no lo puedo quitar el limón ¿Cómo te doy el vasito? Este... Si quieres sacarlo del mostrador Mejor tomo de aquí Ten, mira Ah, vale Ahí está El vasito está un poco vacío Pero ahí tiene líquidos Ah, vale Es una de las más exquisitas Vale, ok Delicioso Oye, le faltó azuquita ¿Sí le pusiste azúcar? A ver, pásamelo A ver, toma, aquí está Gracias Es que le faltó batirse Listo Ahí está Vale Ya está re bueno Ok ¿Mejor? Ahora se te pasó Pero bueno, está bien No importa No importa, muchas gracias Dani Por la limonada Y oye Oye ¿Digo qué? ¿No es así? Ah, debe de estar en casa ¿Por qué? No, es que ya tiene tiempo que no se pasa por acá Por estos barrios tan bajos Pues... No sé Si quieres podemos ir a ver a la casa si está o algo Va, te acompaño Bueno, ven Ay Mira, compraste tiempo ¿Qué? ¿Alguien se hizo popó? Dani, no te hagas popó en la calle, guácala ¿Hola? ¿Eres nuevo en mi canal? Si es así, recuerda que puedes suscribirte y activar la campanita para no perderte de ningún video que suba También recuerda dejar tu super cumi like y dejarme tu número de like en los comentarios Recuerda también que tengo redes sociales en donde me puedes seguir y continúa viendo el video Ay Dios, está muy parado esta cosa Uy, la persona que me salió ¿Qué? No, qué raro Ay, hay más allá Guácala, sí No sé, o sea, alguien se estuvo cagando O sea, le dieron muchas ganas y se fue por todo el camino así Trae chorro Amor, te vino a ver Dani, que te extrañe, que no sé qué ¿Dónde estás? Creo que no está, eh Opa ¡Cállense! Oye, Pancra ¿Qué haces? Estoy en mi siesta para verme más bello y hermoso ¿Y tú? Sí, 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 te creo Ay Dios Oye, Pancra Ya se puso a chillar, Dani, ayuda Eh, Pancra Tú no llores Por favor Está bien, ya, me encargo ¿Qué pasó? ¿No sabes dónde está Silvio? No, pero me dijo que te dejó algo en tu cajoncito Una nota Sí ¿Estás seguro? No estás tramando algo, ¿verdad? No, 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 eso me dijo mi hijo ¡Eh, Pancra! WTF La lavadora Vamos a ver la lavadora ¿Por qué te metes en la lavadora? Listo Vale Pues venga, vamos a ver la nota, ¿no? Porque qué tal si... A ver, estos cajones no se abren porque son ficticios, pero... Ah, miren, aquí hay un libro A ver Vamos a leer lo que me puso A ver... Hola, amor Pacman Sí Ajá Te hice una sorpresa Porfa, Sige la caca y te llevará conmigo Silvio No, hombre Miren, miren, no más, miren, miren, léanla, léanla, léanla A ver Dice, hola, amor, Pacman, carita triste, te hice una sorpresa a la vez... ¡Qué llaves! Hola, la caca y te llevará conmigo Silvio, perfecto ¡Ah! ¡Dani! Mande La caca del camino Ahora todo tiene sentido Venga, 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 venga Vamos a seguir la caca de Silvio ¡Ahí voy! A la aventura Nunca creí que yo sería capaz de decir algo así Pero es que yo creo, yo creo, ¿sabes qué? Que, que, que... Ah, bueno, me vamos a seguir la... Yo creo que él lo hizo porque yo le hice la sorpresa Entonces quiere hacerme como una sorpresa No, pero pues... ¡No te la comas! ¡Qué asco, Pancra! Tengo que andar empachado porque... Perdón Sí, oye, ¿cómo hizo para obtener tanta? ¿Si es de él? ¿Quién sabe? Yo creo que es de toda la que colecciona Ay, guay, cala, con razón Luego se va al baño y empieza así Esta desde hace tres días, esa es fresca Ay... ¿Aquí dónde está? Ah, aquí hay, aquí hay, aquí hay A ver Oh... ¿Y dónde está? ¿Y acá para dónde? Oh, para acá Ah, aquí Vale, vale Ay... Parece de borrego Oye... Ay, demonios, ahí está la almiguerita secreta Ay, Dios mío, que no sea por acá, por favor, Dios mío Eh... ¿No ven unos globos? Eh, sí, ahí al fondo los veo, pero... No me digas que... Ahí está Silvio No me digas que pensó que es mi cumpleaños Ay... No lo sé, a ver, vamos a ver un garden Eh... Eh... Dios mío Eh... ¿Amor? Ah... 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 ¿Qué te pasa, amor? ¡Los estaba esperando! ¿Cómo están? ¡Hola, bebé! ¿Qué, qué, qué, qué haces aquí? Bueno, es que nada, ellos no los estaban esperando Ah, ah, ah... Ah, bueno, yo ya me voy ¡Adiós! ¿Pero...? ¿Pero por qué? Hola, amor Hola, amor ¿Qué dice esto? ¿A mí? ¿Tú? ¿Lo hiciste tú? Sí Ay, qué, qué... ¿Y por qué aquí, amor? ¿Por qué? Porque justo... Pero sí ¿Qué? Nada Ah, este... ¿Por qué aquí, amor? ¿Por qué justamente en este lugar? Ah, porque se ve bonito Y... ¿Dónde estoy? Bueno, no sé, estaba cambiando y dije Aquí se ve bonito para un picnic ¿Vale? Y luego dije, mira, aquí hay un monumento a ti Y dije, qué tan chido, ¿no? Ah, sí, sí Vamos a comer, ¿no? Ah, amor, me... ¿Por qué te ríes? No dije nada gracioso Eh... Ah, no, perdón, perdón Es que ando como... ¿No pidas perdón por reírte? What the fuck? Eh... Ay, ya... ¿Por qué te ríes de nuevo? Es que, es que me pones nerviosa Me pones nerviosa ¿Por qué te pongo nerviosa? ¿Qué, qué hayas...? ¿Existe algo? Me estás ocultando algo No... ¿Por qué? Estás saliendo con Donald Trump, ¿verdad? No, 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 no Hablar español ¿Ah? No hablar español No, no, no Eh... Amor, es que... Me pones nerviosa que me hayas hecho un pastel tan bonito Porque esas no son esas personas Un viejito y una señora ¿Te gusta? ¿Es pan crash o minio? No te lo comiste, eh Tenías hambre, ¿verdad? No manches Bueno, eh... Eh... Amor, ya vámonos No, ya se está haciendo tarde Ya va a empezar a llover No, 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 no No es que hay un sol enorme Pero... Pero no... Este lugar está bonito Aquí todavía que tenemos pan todavía, amor Tenemos pollo, todavía miel Ah... Niam, niam Niam, niam Eh... También esto Y las rosas también También las rosas también te van a estar en convertible Sí, ya me las voy a llevar Porque están muy bonitas Y la mesa, la mesa Ah... La mesa no me la puedo comer Pero sí me la puedo llevar Para que podamos comer en otro lado Porque ya va a... Y también está aquí los globos Ya va a llover Y el otro globo También que sabe muy rica Y la alfombra que también sabe muy rica, amor Amor ¿Qué? Ya, vámonos, ¿no? No, no ¿Por qué? ¿Por qué tienes que irte tan rápido? Porque ya está lloviendo, amigo Ya, viste, está lloviendo Está lloviendo Vamos a ocultarnos aquí en esta cosa Tiene una puerta ¡No, no! ¡Esta puerta no! ¡Amor! No te ves... Amigos ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasó? ¡Amor! Hola ¿Qué? ¿Qué haces aquí? ¿Dónde está? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué es esto? Ah... No sé, de seguridad, supongo O no sé ¡Ah, mira! ¡Hombre la coma, sí! ¡Ah! ¡Flores! Eh... Una S Sí, de... 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 De seguridad, de seguridad ¿Por qué va a haber una S de seguridad? Una S de seguridad... ¡Ay! No, no creo que sea conveniente que vayamos para allá abajo, amor Mira, mejor... Vámonos, vámonos ¿Por qué hay unas cámaras aquí? ¿Cuál cámara? No hay ninguna cámara Esa cámara Esta... Esta de aquí Esa cámara... Dios mío Esa de ahí, esa de ahí, esa de ahí Es que... Es que... ¿Y por qué hay fotos mías aquí? Ah... Es verdad Ah... Uy... Porque hay cámaras... Amor... Tengo que confesarte algo... ¿Qué haces? ¿Por qué hay polvos mágicos aquí? ¿What? ¿Qué haces con esto, minta? Ah... Ah... Eh... Amor... ¿Qué? ¿Te puedo confesar algo? ¿Y no te enojas? ¡Esto es tu cuarto donde grabas tus video gameplays! Sí... Sí... Es aquí donde... Donde... Donde hago mis video gameplays, amor Ah, pero no te creo Bueno, ya... Te voy a decir la verdad Es que... ¿Me prometes que no te enojas? ¿No ves mi cara de... De... Obviamente no me voy a enojar? Ah, vale... Eh... Pues mira, es que... Me daba mucho miedo cuando tú me decías... ¡Me he enojado! Dime, dime, dime... Ah... Cuando tú me decías que te ibas a ver... Es que la verdad... A tus amigos... Y esas cosas... Y pues entonces... Con ese te escucho... Digo, te espío... ¡Me puedes hacer caso! Baby, te quiero tener... Ya acaba cantando... Dime... ¡Dime! ¡Ya te dije! Ah, repite... No... ¡Que aquí te espío, chihuahuas! Cuando dijiste eso... Sentí un bien quesito... Ay, mi amor... What the fuck... ¿Qué está aquí? ¿Eh? ¿Qué está aquí? Ay... ¿Hola? Ah, Pepito, ¿qué haces aquí? ¿Qué pedo, Pepito? No, Pepito... No, 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 no... No tienes detente... ¿Por qué no? No, porque... Es que... Es que... Es... Es... Es mi casa... Es mi casa especial... Entonces, no, no, no... ¿Quién te da derecho de espiarme? Soy un adulto hecho y derecho y responsable... ¿No se nota? Sí... Soy lo suficientemente maduro... Para saber que estoy en una relación contigo... Y no debo estar besando a los demás... Exacto... Sabía que iban a ser... Es que como los conozco... Vale... Ay, me se enroje... Bueno... ¡Ya, Pepito, que no pongas más suerte! Sí... Sí... Por más, por más... No, no... Ya no, ya no... Amor, yo creo que ya nos deberíamos de... De meter, ¿no? ¿A dónde? A la casa... Sí... Porque me da miedo... Me da miedo... Que Pepito... Este... Aquí poniendo mucho tenete... Entonces... ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡Tiene plata! ¡No! ¡No! ¡Sí! 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 Ese era mi guarida... Es que la pisote, mamó... Es que la pisote, mamó...